Hola niños soy Pibi y bienvenido a mi show, y quien quiere hacer un paseo con Blobo y yo, bien el día de hoy encontraremos frutas y fresa, la fresa son mis favoritos, bien, primero llamaré a Blobo, hola Blobo, hola Pibi, quiere ir a un paseo conmigo, claro Pibi iré contigo Jiji, música, un paseo un paseo iremos a buscar frutas, un paseo un paseo vamos a buscar frutas jajaja, mira, allí está el, árbol del amor, si mira, hay frutas por allí, Jiji bien, eh, que pasa Pibi, es que como cogeremos las frutas, bueno, ni yo lo sé ese árbol es, alto, ya se vamos a dar todo nuestro amor y así el árbol nos lleva hasta las frutas, buena idea Pibi, hola señor árbol, te daremos todo nuestro amor, eh, eres tan lindo que tengo que abrazarte muchos, no funciono Pibi, es porque tenemos que darle más amor, oye árbol tú, tiene una cara muy hermoso sabia, no funciona, Pibi, que pero si les dijimos cosas lindas y no funciono, acaso falta algo, Pibi no tienes algo en tu bolso, bueno, tengo esto un peluche, oh ese oso es tan lindo, señor árbol en serio quiere ese peluche, si claro tiene un color tan rosado y un corazón bueno señor árbol, con uno condición, si lo se quieren las frutas, si, bien se los doy, gracias señor árbol, de nada y lo siento por no contestarte estuve durmiendo, oh eso explica, todo, bien gracias señor árbol adiós,